He vivido suficiente Ella fue la mejor parte de mi vida Y por andar de cuerpo en cuerpo la perdí Ella tiene todo lo que había en mi vida Se llevó mi alma y me dejó mi herida Y aunque ella he vivido todo lo que quise Sin ella no hay sol, tan solo días grises Ella lo era todo, yo luché por ella Explícame Dios por qué tenía que irse Aunque ella he pagado todo lo que hice Ella no regresa y solo hay días tristes Y es que no hay peor muerte que el olvido de quien ama Es como despertar con el mar negro sobre tu alma Ella tiene todo lo que había en mi vida Se llevó mi alma y me dejó mi herida Y aunque ella he vivido todo lo que quise Sin ella no hay sol, tan solo días grises Ay mi amor, cuánto te extraño Te canta papayona con todo el corazón Hoy la vi cuando pasaba con mi vida entre sus manos No es la misma su mirada No es la misma su mirada Sentí el peso de los años Un vidrio nos separaba Pero no era tanto el vidrio Sino el peso de mis daños Porque ella fue lo suficientemente hermosa Yo volví a amar con cada pétalo en su rosa Ella tiene todo lo que había en mi vida Se llevó mi alma y me dejó mi herida Y aunque ella he vivido todo lo que quise Sin ella no hay sol, tan solo días grises Ella lo era todo, yo luché por ella Explícame Dios por qué tenía que irse Aunque ella he pagado todo lo que hice Ella no regresa y solo hay días grises Y no hay peor muerte que el olvido de quien ama Es como despertar con el mar negro sobre tu alma Ella tiene todo lo que había en mi vida Se llevó mi alma y me dejó mi herida Y aunque ella he vivido todo lo que quise Sin ella no hay sol, tan solo hay días tristes Y yo con ella pasé mis días más felices